Hola, soy Horacio Ramírez, soy arquitecto, soy parte del pueblo bicicletero y estoy siendo parte del reto un día sin auto 2014 en donde el día de hoy voy a ir a mi trabajo, voy a hacer mis quehaceres en medios que no sean el automóvil como la bicicleta, autobús, metro y bueno aquí empiezo mi día, tengo que hacer varias cosas, espero que vaya muy bien y como parte de este evento yo reto a las siguientes personas para que hagan lo mismo, a la licenciada Brenda Sánchez Castro, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, a la licenciada Rebeca Quinter Carrillo, Diputada del Estado de Nuevo León y al arquitecto Alejandro Martínez, Director del Implante de San Pedro, para que ellos lo hagan y también lo repitan el día 22 de septiembre que es el día sin auto. Bueno, pues empiezo mi día. Gracias por ver el video.